Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Alimentos que hacen que el estómago produzca ácido. Ustedes saben que el ácido es una barrera importante, es crítica prácticamente para la salud digestiva. En la vida moderna, la gastroenterología está tratando de bloquear la producción de ácido. Y resulta que lo más importante es que el estómago produzca ácido de una manera natural. Ahora, los alimentos que hacen que el estómago produzca ácido, de primer lugar están las proteínas. Son además difícil digestión. Las proteínas, siguen los almidones, después las azúcares y las grasas. Esos cuatro grupos de alimentos. Y es importante que el estómago funcione adecuadamente. Y resulta que la digestión del ser humano se hace, es en un medio ácido, en un ambiente ácido. ¿Por qué? Porque el ácido, pues además de ser una barrera antibiótica, es una barrera que va a matar virus, bacterias, hongos, parásitos. Nada puede sobrevivir ante ese ácido del estómago. Pero además, el ácido nos mantiene un pH adecuado. Ustedes saben que la digestión se realiza en un ambiente ácido. Cuando tú tomas omeprasol, no hay ácido, no va a haber activación de enzimas ni nada. Entonces, cuando tú tienes ácido en el estómago, es importante porque vas a activar. Oye bien.